El IBEX rompe con una racha de seis sesiones consecutivas al alza tras caer un 0,13% en el día de hoy. El selectivo español ha cotizado en verde durante toda la sesión hasta que media hora antes del cierre salió a la vuelta para terminar en rojo. Como no, un día más los inversores siguen pendientes de las novedades de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ahora el presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado que es de vital importancia la reunión que tiene prevista con el presidente chino Xi Jinping para finales de este mes en el marco del G20. En el ámbito empresarial hay que destacar a ArcelorMittal dentro del IBEX que ha sido la compañía más alcista con una subida del 6% ya que sigue celebrando ese no a los aranceles en México. Dentro del mercado continuo hay que destacar a dos valores. Por un lado Tubos Reunidos que ha sumado un 9% tras anunciar un acuerdo de refinanciación con la banca y por otro a Berkeley que ha subido un 17% después de anunciar la consecución de tres licencias de explotación en Salamanca. En otros mercados el barril de crudo Brem cotiza al alza y se mueve en torno de los 62 dólares mientras que